En realidad el campeonato bastante negativo para Iquique, me parece que tenían alguna opción de entrar a la Liga y tampoco eso se logra concretar. Tonaliz y Manuel de la derrota de hoy día y también un balance general del torneo. Sí, yo creo primero por la derrota, todavía estábamos con la ilusión de poder esperar hasta mañana, a lo mejor por ahí meternos. Creo que dos goles de ellos, producto de errores, yo creo que más que mérito de ellos, errores nuestros. Y el balance ya fríamente creo que terminamos como fue todo el campeonato, creo que un campeonato totalmente irregular, hicimos. Somos los primeros en darnos cuenta que no se hicieron las cosas bien, si clasificábamos así, obviamente bienvenido sea, pero creo que se cometieron muchos errores durante el campeonato que a lo mejor si no los cometíamos hubiésemos clasificado faltando tres fechas. Así que nada, nos queda reflexionar, tratar de cargar pilas nuevamente, empezar otro torneo mejor, mejor de lo que se hizo o de cómo comenzamos. Sabiendo que muchos jugadores a lo mejor que han, o ya terminan contrato, otros renuevan, no sé, ahí se verá la directiva. Nosotros tenemos que tratar de revertir esto, esto es lo lindo del fútbol, que hay revancha y ojalá pueda ser un buen campeonato el que viene. Sin embargo, no se termina bien, Manuel, con una semana bastante complicada, llámese la salida de Gómez, eso también genera un conflicto al interior del plantel. ¿Terminan ustedes bien con el cuerpo técnico, la relación por último laboral, Manuel? A ver, siempre la partida de un compañero va a ser tocado por el plantel, creo que el plantel sintió la ausencia de dos compañeros que la semana nos tuvieron que dejar, por conversaciones o altercados que tuvieron con el técnico, obviamente uno no es el que decide si hay que dejar a los compañeros o no. Hay un cuerpo técnico que decidió que nos siguieran y eso obviamente a nosotros nos afecta porque somos un plantel no muy numeroso, somos un plantel súper corto y con dos jugadores importantes, creo que Martín la última fecha está siendo un jugador muy importante para nosotros. Si bien no estaba titular, entraba los segundos tiempos con un aire totalmente diferente, nos daba un segundo aire a nosotros arriba y obviamente se siente. Ya pasó, nos vamos muy dolidos, yo muy sentidos porque creo que defraudamos, el plantel lo siente así y como dije, o sea, tratar de cargar pilas para empezar un nuevo campeonato, ojalá siendo un equipo más regular. ¿Pero quién es responsable de toda esta mala campaña? Yo creo que de las dos partes, tanto nosotros como jugadores porque somos los que jugamos y también yo creo que el cuerpo técnico también hará su análisis. Sí, nosotros somos muy autocríticos, sabemos que las cosas no se hicieron bien, no estuvimos a la altura de repente en partidos que sí teníamos que tenerlo, hicimos un partido muy bueno con Arica, un partido muy bueno con Católica y hoy día hicimos un partido no tan bueno, así que somos los primeros responsables, creo que todos tenemos que hacer una autocrítica y corregir para lo que viene, porque creo que no nos vamos para nada conformes. Lo que pasa a la mitad de semana en la interna que vivía el Camarín, ¿va a seguir en el Zona Costa? ¿Va a seguir lo mismo en un ambiente comprimido donde casi al término del torneo van a explotar ciertas posturas? A ver, yo creo que antes de explotar, yo creo que las cosas se tienen que conversar. Yo creo que llegar a un punto a explotar no es bueno, ni tanto para nosotros como jugadores o para el cuerpo técnico, yo creo que las cosas se tienen que conversar en su momento. ¿Por qué no se conversaron antes y esperaron que llegara este momento? A ver, quizás no era el momento, pero si hubo esta conversación con uno de los jugadores de nosotros fue porque a lo mejor también él no aguantaba más, tenía muchas cosas que decir, uno no decide si se quedan o no, pero por eso vuelvo a repetir y tratar de que las cosas se tienen que conversar dentro del Camarín, dentro del plantel y no llegar a estas instancias. ¿Esta conversación, Manuel, a ustedes que se quedan, la van a tener luego, la van a tener pronto, la van a tener después, antes del campeonato? Porque me parece quizás necesario también preguntarle si ustedes, los jugadores que se quedan, tienen buena relación con el técnico en el Zona Costa. Sí, obvio, obvio que hay que conversarla, diferentes tipos de temas, no solamente de conflictos, creo que comprometernos también nosotros como jugadores a tratar de sacar esto adelante, a tratar de llevar un ambiente positivo para el bien de todos, creo que no para uno, sino que para el bien de todos, de la institución, de nosotros, de la hinchada, de la gente que nos viene a ver, para que Iquique vuelva a ser lo que ha sido años atrás, tratar de ubicar otra vez a Iquique en los primeros lugares, en los primeros puestos, Copa Internacional, y creo que ahí tenemos que enfocarnos, independientemente de quien está al frente, si vienen otros jugadores, el técnico, independientemente de esas cosas, creo que nosotros tenemos que, que nosotros primero comprometernos a llevar a esta institución. ¿Están condiciones, Iquique, de pelear el torneo internacional, están las infraestructuras, están las condiciones dadas para de verdad engolosinarse con algo que a lo mejor podría ser una atropía y empezar primero a formarse como institución? A ver, mira Cobresal, creo que Cobresal no tiene una infraestructura tan grande y peleó un campeonato, yo creo que más que infraestructura tenemos que, como plantel, enfocarnos en eso, sabemos que se va a parar el estadio, vamos a tener que, a lo mejor, jugar fuera de acá, va a ser difícil, pero eso tenemos que llevarlo a tratar de que sea un buen ambiente para salir todos, o todos remar para el mismo lado, porque creo que cuestionarnos no es bueno, y en el momento que hay que decir las cosas hay que decirlas y que quede en el camarín. ¿Tu relación, Manuel, contractual con Iquique, tú estás tranquilo, te sientas tranquilo, tienes ganas de continuar con lo que se va a comenzar el nuevo proceso de Agacosta? A ver, obviamente que no termino bien, termino muy frustrado, muy dolido, muchas cosas, creo que pasaron muchas cosas que a lo mejor como jugador en equipos anteriores no lo había vivido, tengo muchas ganas de revertir esta situación, pero para eso tenemos que comprometernos todos, tanto como nosotros jugadores, como la hinchada, como la gente que viene a apoyarnos para tratar de sacar esto, así que, nada, cargar pilas nomás y volver con las mejores ganas.